En conferencia de prensa, el alcalde provincial Santiago Canola Rosa emplazó públicamente al rector de la Universidad Nacional, José Faustino Sánchez Carrión, Luis Valdeo Sardian, a acceder al diálogo y no promover más el enfrentamiento. Se le está invitando a ingresar para poder solucionar el tema y el señor ha dicho claramente que no va a venir a entrar y que no va a haber diálogo. Entonces, ¿cuál es su objetivo afuera? Ahora, su objetivo es simplemente político y de figuración. Es lamentable ese protagonismo político que está buscando el señor Valdeos, ahorita él lo está demostrando a nivel de toda la provincia y lamentablemente nuevamente engañando a los alumnos. Yo he sido claro y contundente a la hora de exponer el porqué de que se tiene que aperturar esta vía en prolongación mori. Ahora, para llegar a una conciliación se le ha invitado al mismo rector condo documento, ahora responde que es un documento en donde se le degrada y no sé qué, invitarlo es degradarlo. Bueno, a mí el tiempo y los actos de ese señor están validando lo que yo pienso que está ocurriendo. No es un tema netamente político. Cánola Rosa lamentó que la primera autoridad universitaria movilizara a un grupo de estudiantes de la Casa de Sánchez Carrión para protestar en el frontis del Palacio Municipal y arengar contra su persona y la gestión municipal. Increíblemente, toda esa manifestación solo tuvo como objetivo dejar un documento por mesa de parte como respuesta a la invitación de la municipalidad que se cursara en la víspera para aperturar un diálogo y alcanzar una salida pacífica a la ampliación de la vía de la calle Moria hacia el Cono Sur. Yo llamo a la población a darse cuenta, llamo a la población estudiantil a no dejarse manipular por este señor que simplemente tiene apetitos políticos, nada más. No hay otra razón. Si no, ¿por qué no sube? Se le está invitando reiteradamente, ha bajado el teniente alcalde para invitarlo a sentarse a conversar. Lo que pasa es que ahí hay gente que está metida entre ellos que tienen la mala intención de querer agredir a una persona. Lamentablemente no me voy a prestar a eso, yo no estoy para bajar a ese nivel, yo represento a una provincia y trabajo para una provincia. Ante este indignante acontecimiento, el titular de la Corporación Edil calificó de vergonzosa la actitud asumida por Luis Valdeo Sardían al negarse y rechazar en todo momento el entablar una conversación y apaciguar los ánimos de los jóvenes protestantes que desconocían a ciencia cierta la finalidad de la marcha. Yo no estoy provocando ningún enfrentamiento, estoy siendo claro con las leyes y normas que rigen. Alcalde, ¿han hecho llegar una propuesta de la universidad? ¿Una propuesta para poder alcanzar 400 metros y que la carretera pase al costado del nuevo colegio? No, no se me ha alcanzado, pero en todo caso habrá que leerla y analizarla y en base a eso poder sentarnos a discutir. Pero ustedes ven la actitud del señor. El señor está buscando un protagonismo político, un figuretismo. Yo me ciño a la documentación, si el señor no quiere dar diálogo yo insistiré con documentos invitándolo y así él persiste en eso, será su responsabilidad. Yo voy a actuar con todo el peso de la ley como lo corresponde. ¿Irán a la vía policía, alcalde? Ah, si es necesario tendré que hacerlo, iré a las estancias superiores. ¿El tema entonces se judicializaría? Me imagino que será así, ya que no hay la voluntad de la otra parte de poder entrar a un diálogo para solucionarlo. En otro momento, la máxima autoridad municipal mostró con documentos en mano el crecimiento ordenado que se ha proyectado de acuerdo al plan director de Huacho, aprobado mediante Ordenanza Municipal número 019 del año 1998 y que es refrendada con el plan de acondicionamiento territorial del año 2013. Agregó que en el año 2005 recién la universidad adquirió estos terrenos que serán afectados cuando el Plan Director de Desarrollo Urbano de la Ciudad estaba aprobado desde el año 1998. Cano La Rosa dejó en claro que no existe ningún atropello, solo se está respetando la ley y con ello se está buscando un desarrollo integral de la ciudad que crece hacia el sur y donde habitan más de 10.000 personas que verán solucionados sus problemas de transporte. No obstante, el alcalde provincial Santiago Cano manifestó que sigue abierto al diálogo y que no se olvide que el tema urbanístico es exclusiva competencia de la Municipalidad Provincial de Guaura.